El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, junto con una amplia delegación, realizará una visita a Nicaragua, Venezuela y Cuba, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Hoy también en los medios internacionales se ha hablado de la visita que realizará a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba el presidente de la República Islámica de Irán, con una amplia delegación. Estamos listos para recibirle con mucho cariño, con mucha estimación, apreciando estos momentos y esta oportunidad de darle la bienvenida en esta Nicaragua heroica, esta Nicaragua bendita, siempre digna, siempre soberana. Vamos a estar dando más detalles en los próximos días. Según la agencia de noticias iraní, a partir de este domingo el presidente de Irán iniciará un viaje por Cuba, Venezuela y Nicaragua para mejorar lazos entre Tejerán y estas naciones aliadas, con la finalidad de promover la cooperación económica y política y científica con naciones amigas. Mientras tanto, la agencia oficial de noticias IRNA precisó este miércoles que Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica. Hasta el momento se maneja que Raisi estará acompañado por una delegación de alto nivel, sin que hasta ahora se conozca quiénes son sus integrantes, ni el orden de llegada ni programación en estos tres países aliados, cuyas visitas responde a la invitación de sus homólogos en América Latina. Por su parte, Raisi ha expresado anteriormente que el fortalecimiento de lazos amistosos entre Latinoamérica es fundamental en la política exterior del gobierno iraní. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Y para Noticias 14, Luisa Centeno. Y para Noticias 12, Luisa Centeno.